hola nuevamente estoy aquí para mostrarles el traje tradicional jarocho y que es un orgullo para mí portarlo aunque no soy pera cruzana es hermoso este traje y estoy súper orgullosísima de portarlo el día de hoy mostrárselos empecemos por el tocado voy a tratar de irme rápido porque no tengo muchísimo tiempo pero él el tocado llevamos una trenza llevamos una trenza y va un listón rojo que es muy el elemento muy tradicional de la influencia africana llevamos un cachirulo atrás peinetón peineta como le gusten llamar peinetón cachirulo peineta de carey el tradicional en vez es un peinetón peinetón de carey aquí ustedes ven la la influencia española y pero puede ser ahora de plástico y lleva unas incrustaciones de perlas y piedras para como adorno va en la parte trasera espero que lo pueda mostrar y las flores las flores que son rosas claveles o gardenias puede ser combinación naturales aquí no los estoy mostrando no son naturales pero si van de la del lado derecho significa que tenemos compromiso que estamos casadas si se portan las flores del lado izquierdo es porque no hay compromiso y bueno son son solteras no como decimos en méxico vamos con la joyería la joyería estoy portando unos pendientes unos aretes de filigrana y llevamos collares collares de oro o collares de fantasía en colores dorados posteriormente voy a mostrarles unos camafleos que estamos aquí mirando también influencia española y en la parte de atrás también no talante llevo unos camafleos que sostienen la mantilla que es esta el pañuelo y que tengo la gran fortuna de que se haya bordado en veracruz por nuestras bellísimas y talentosas artesanas mexicanas bueno no necesariamente porque son costosos no necesariamente tiene que ser bordado a mano puede ser el la mantilla o el pañuelo tradicional de cualquier encaje ya hecho de tela no vamos con la parte interior que es llevamos el huipil huipil que es un camisón realmente es un camisón era originariamente el huipil indígena aquí vemos la influencia indígena que para de la parte de arriba a más o menos a media rodilla del cuerpo va igualmente lo ven aquí está esta técnica que se llama enrejillado hecho a mano nuevamente por nuestras artesanos mexicanos del área de veracruz y llevamos estos pasalistones rojos combinados rojos puede ser otro color puede ser blanco también no vamos con nuestro paliacate 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 o pañuelo rojo rojo y y vamos con el mandil mandil o delantal que tengo también la gran fortuna de haber sido bordado por nuestros artesanos mexicanos y que es una belleza es una belleza si no se aprecia tanto en la cámara pero es precioso este bordado que es de tela de terciopelo y lleva unos encajes unas blondas que les llamamos también en méxico alrededor del mandil o delantal que puede ser solamente si no lo no se borda también puede ser bordado a máquina o incrustadas en la tela de terciopelo negro negro y vamos con la falda rapidito la falda holanes aquí encontrarán también la influencia valenciana y simula las olas las olas no sólo a los solanes las olas del mar blanco también como la espuma pero igual puede ser de otro color también dependiendo de la región donde se baile este son pasamos rapidísimo a zapato blanco notarán que yo uso rojo para darle un poquito de combinación a todas las vestimentas porque yo no soy bailadora tradicional de veracruz sin embargo llevo él es un honor poder poder aportar un poquito de de lo que es y mostrar lo que es nuestra belleza folclórica de tradición mexicana pero vamos con los hombres el traje tradicional y que no tengo en ese momento porque los chicos los tienen en casita es portan una guayabera blanca guayabera blanca veracruzana y pantalón blanco pantalón blanco con un paleacate o pañuelo de seda puede ser de seda o no puede ser de seda puede ser el típico tradicional paleacate normal y con una un anillo que se porta y que se lleva aquí no se coloca de esta manera y pantalón blanco botín blanco y el tradicional sombrero veracruzano sombrero de palma el sombrero de palma tradicional de veracruz se me come se me pasaba el abanico el abanico que es súper importantísimo muy importante porque porque es lo que nos va a dar ayudar cuando en el momento de bailar darnos un poquito de frescura ayudándonos con las temperaturas tan calurosas de veracruz y bueno que les puedo decir espero que les haya gustado espero que continuemos mostrando nuestro folclor y gracias fusión de los pueblos yo encantada de colaborar poner un punto de arena para poder sobrellevar esto nuevo esa situación que nos 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 está tocando vivir y de la cual estamos aprendiendo aprendiendo cada minuto cada momento y agradeciendo agradeciendo constantemente por esas personas que están trabajando al frente no solamente los doctores o las enfermeras todos 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 los que estamos colaborando de una u otra manera gracias unirnos ánimo y pues un beso desde este de casita quédate en tu casa ojalá que les anime esta sesión de colibrí gracias besos